Desde los 5 años Alan Paz practica karate, de la mano de su padre llegó a estas instalaciones para aprender todo sobre las artes marciales y desde eso se apasionó por este deporte. Asegura que haberlo conocido le trajo a su vida muchas alegrías y enseñanzas que hoy le quiere transmitir a los pequeños karatekas que está formando. Llevo más o menos unos 42 años practicando karate y pues desde los 5 años lo practique y ese ha sido una de las facetas que más me ha gustado, eso ya se vuelve parte de la vida misma. En su adolescencia integró la selección Valle de Karate, obteniendo excelentes resultados que lo llevaron a integrar la selección Colombia. Fui selección Valle para Juegos Nacionales en el 92, fuimos a competir en el cual obtuve un tercer lugar en el 92 en Juegos Nacionales. Desde ahí estuve convocado para la selección Colombia, tuve participación Panamericana, fui del equipo de la selección Colombia, quedamos en ese entonces en el 96 en quinto lugar. Más que un deporte de alta exigencia física asegura Alan Paz, el karate es toda una filosofía de vida que se le debe enseñar a los pequeños. Yo pienso que es algo que lo satisface mucho a uno, más que todo cuando uno transmite a los niños que son la parte esencial de esta sociedad, cuando transmite eso que uno ha aprendido se los envía a ellos como una forma para ellos sentirse cómodos, seguros de sí mismos, porque esto lo que hace es darle a uno mucha seguridad. Cuatro décadas practicando karate lleva este maestro de las artes marciales, quien hoy desea transmitirle todos sus conocimientos a estos pequeños para que sean grandes deportistas y excelentes seres humanos.